Las conciliaciones y arbitrajes en materia judicial se han incrementado en nuestra región. La especialista en el tema, Carolina Cabrera, explica que es la forma más rápida y segura para solucionar un conflicto legal. De repente, unos años atrás, ha estado como que un poco dormido, pero ahora con el incremento de contratos, sobre todo de los contratos públicos, y el establecimiento de la Constitución, de que las entidades públicas, el Estado, para solucionar controversias, deben ir a conciliación o arbitraje, esos dos mecanismos han ido creciendo. Los juicios por regímenes de visita y patrimonio son los que más demandan este mecanismo de solución. En cuanto a conciliación y en cuanto a arbitraje, ¿en qué tema más se demanda ese tipo de soluciones? Bueno, conciliaciones también sobre derecho civil, en tema de arrendamientos, de repente desalojos, obligación de dar suma de dinero, alimentos también, en tema de familia, tenencia, régimen de visitas. En arbitraje, igual, cualquier contrato privado, menos los derechos que no son disponibles, llámese, por ejemplo, familia. Según Carolina Cabrera, los plazos utilizados en una conciliación o arbitraje pueden demandar hasta nueve meses. Su aplicación es beneficiosa, porque también ayuda a disminuir la carga procesal del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esos dos mecanismos de solución en el sistema judicial? Ya, a ver, esos dos mecanismos, la conciliación y el arbitraje, son alternativos, justo al Poder Judicial. ¿Y para qué han sido creados? Para ayudar al Poder Judicial que está sobrecargado, que tiene demasiada carga procesal. Y, en realidad, han sido eficientes, creo yo, hasta ahora, porque depende del conciliador que tengas enfrente para que ayude a las partes a encontrar una solución hasta en una misma sesión, o sea, en horas. Gracias. 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 Gracias.